Y mi, entregate a mi, porque tu eres mi vida, y me haces feliz Ya luego si esta maldita, dice Mi gente Un locado Corazón, corazón Corazón, corazón Me alegra a mi, entregate a mi, porque tu eres mi vida, y me haces feliz Corazón, corazón Corazón, corazón Me alegra a mi, entregate a mi, porque tu eres mi vida, y me haces feliz Ay, el amor que siento, es difícil de ocultar, cada vez que es mío, yo lo puedo mirar Soy corazón, mi, que tu eres mi vida, y me haces feliz Y me alegra a mi, que tu eres mi vida, y me haces feliz Y me alegra a mi, que tu eres mi vida, y me haces feliz Hoy estoy decidiendo, a darlo todo por ti Y me alegra a mi, que tu eres mi vida, y me haces feliz Corazón, corazón Corazón, corazón Y me alegra a mi, que tu eres mi vida, y me haces feliz Corazón, corazón 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!